¡Nos vamos a la laguna! ¡Vamos a bailar! ¡La actividad cara! Cuídate aquel momento, que tuviste tanto miedo Ahora nuestro amor es grande, tan grande y apasionado Ahora nuestro amor es grande, tan grande y apasionado Esto me dice la gente, que este amor es prohibido Esta noche te esperaba, aunque no me digas nada Esta noche te esperaba, aunque no me digas nada ¡Vamos, vamos! ¡A gozar Rosemary y Meri Yalubina! ¡Este encuentro es uno más! Casi siempre estás conmigo Siempre extraño tu presencia, como extraño tu cariño Cómo extraño tu presencia, como extraño tu cariño ¿Tú te pides? Yo te pido más amor y más amor Eso, eso, eso